¡Con mucho cariño! ¿Les interesa entonces formar parte del grupo NETER, sí o no? La propuesta me gusta, me emociona. Ya las lágrimas van a caer ahorita. Pero hay algo que queremos saber todos, ¿no muchachos? ¿Cómo es la nuez? ¿Cuánto hay? Me quedaba un perico, ya sabía tu pregunta ya. Escúchame, mira. De todas maneras, tendrás un gran porcentaje. Pero seré claro que con ustedes es de un inicio. Bien claro. Los antiguos, por lógica, ganarán un poquito más. ¿Está bien? Ahora los nuevos comenzaremos, pues, poco a poco. Pero ya nos nivelearemos, ¿sí? Comenzaremos, pues, con un aproximado de 300 soles por presentación. ¿Les parece? Muchachos, y si la taquilla es buena, ganan más. Además son más de 20 presentaciones al mesa. Bueno, si es así, cuenta conmigo. Pero eso sí, papita, mi chamba es sonidista, esa parte. Perfecto, mi querido Pascual, perfecto. Bienvenido al grupo Néctar. ¿Y ustedes? Daniel, ¿tú? A mí me gusta la idea. Yo me quedo. Eso. Johnny, así tú me hubieras dicho 100 lucas. Yo igual atracaba. Un momento, un momento, un momento. Lo que pasa es que con Johnny ya nos conocemos de tiempo. Hemos laburado bastante juntos. No sabía. Se la tenía guardada. No sabía. Bien. Bueno, bueno, muchachos. Va a ser un norte a trabajar con ustedes, ¿ah? Muchas gracias. Bueno, mi buen perico, mi periquín. ¿Tú qué dices? Yo había planeado unas vacaciones, muchachos. Islas Galápagos, Venecia, Transilvania o que sea. Pero pensándolo bien, me quedo con... ¡Y tienes traterrestre! Bravo, bravo. Bravo, muchachos. Bravo. El tipo Néctar está listo entonces. Eso es. El tipo Néctar está listo, bienvenido, bienvenido. ¿Sabes qué estoy robando, chocolatito? Que esos muchachitos a los que les he hecho el casting tengan un poco de talento. En serio. Porque pinta tienen, ¿eh? Pinta tiene. Señor, disculpe, pero no hay que dude de su visión de negocios. ¿Pero usted cree que puede hacer rentable sacar un grupo juvenil de cumbia? Chocolatito, en este país podés hacer lo que te dé la gana. En serio, es el país de las oportunidades. Confía en mí. Mira vos, deben ser ellos. Anda. ¿Qué tal, Rosa? Hola, mis niños. Ven, ven. ¿Qué tal, cómo estás, señor? Johnson. El gringo Johnson. Empresario, representante musical, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Y de mucho prestigio, por cierto. ¿Qué es tu nombre? ¿Ah? ¿Qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Hugo. Él es Paco y él Luis. Bueno, escuchaste vos. Es una broma. ¿Una broma? ¿Y quién soy yo? Donald. Excelente señal. ¿Quién canta de ustedes? Yo puedo cantar algo. He salido en talk shows como cantante de karaoke. ¿Vos sos el vocalista, entonces? Y ojalá que esa boquita se comporte bien con el micro, ¿eh? Paco y Luis saben bailar. También pueden hacer los coros. Sí, cool, cool, muy nice. Disculpe, señor Johnson. Quería saber cómo, cuánto nos van a pagar, todo lo que tiene que ver con la plata. Sorry, sorry. ¿Puedes repetirme? Me perdí en tus ojos. Todo lo que tiene que ver con la plata. ¿Cuánto vamos a ganar y todo eso? Ay, no, si es un bombo. Me lo como, un chocolate. Vos estás pensando en el dinero, en la guita. ¿Ah? Me hacés acordar mucho a una persona que significó mucho para mí, ¿sabés? Pues, eh, mirá, ni siquiera sabemos el nombre del grupo. ¿Entendés vos? Luego pensaremos en esto, ¿eh? ¿Y cómo no, cómo nos vamos a llamar? Buena pregunta. ¿Cómo nos llamaríamos? ¿Y por qué no se llaman los gringuitos de la cumbia? Vaya, chocolatito, hasta que latinaste, ¿verdad? ¿Ah? Me parece genial. Y a ustedes, los gringuitos de la cumbia. Está chévere, está chévere, ¿sí? Se escucha bien. Bueno, chicos, ¿qué les parece si ahora hacemos un brindis por esta nueva unión? Chévere brindis, mira. Sí, brindis. Muy bien. Chocolatito, go. ¿Go? Go. ¿Wiki para ustedes? Claro, claro. ¿Sí? Oye, amor, ¿no te he contado, o no? El grupo ya está listo. Todos los músicos han aceptado ser parte del grupo Néctar. Con cariño. Está Julio, mi amigo. ¿Te acuerdas, mi amigo? Sí. Y a Julio, Miguel, Daniel y Pascual. Todos son magníficos músicos. Si encontrar a Perico, Perico con Quique, juntos, Dinamita, son más cargosos. Me alegro mucho que el grupo ya esté encaminado. Sí. Ay, pero yo quiero verlos en televisión. Me muero de ganas de verte en pantalla. Mi amor, justamente mañana tengo que hablar de eso. Tengo una reunión con Murillo. ¿Te imaginas? Yo, Johnny, en televisión. ¿Quién va a creerlo? No me lo creo. No me lo creo. ¿Y cómo vamos a hacerlo de la casa? ¿Cuándo vamos a ver eso? Ah, mañana. ¿Mañana? ¿Pero Murillo? No, no, mi amor. Murillo es por la noche. Ahora, mañana tempranito vamos, compramos la casa. Así, mira. Al cash. Uno tras uno. Pero, mi amor, ¿no es mucho dinero para comprar al cash? Bueno, sí, es mucho dinero, pero por algo me lo estoy ahorrando tanto, ¿no? Sí, pero... ¿Por qué mejor no pedimos un crédito hipotecario? Sí, vamos pagando en cuotas. Porque imagínate que pase algo. No podemos gastarnos nuestros ahorros. Mira, yo he estado averiguando y juntando los documentos para el crédito. Un crédito hipotecario. ¿Es bueno? Bueno, mi amor. Como tú digas, al final siempre ha sido el acerebrito de la casa, ¿o no? Ah, acerebrito. Sí. Bueno, mejor vamos a dormir porque si no, no nos vamos a levantar temprano. Espera, 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 un segundo, un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? ¿Dormir? Sí. Mi amor, una pregunta, ayúdame. ¿Hace cuántos años que no nos vemos? Hace cuatro años. Cuatro años, ¿no? Cuatro larguísimos años. Y todavía no me he puesto al día. No, Johnny. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Amor. ¡Yoni no! ¡Yoni no! ¡Yoni no! Adivina quién soy. Mi abogado. ¿Cuál abogado? ¡Yoni! Sí, sobrino. Dame otro abrazo, sobrino, caramba. Qué gusto verte, sobrino. Igualmente, con mucho miedo lo que le he traído. Para que tome su mate, que le he traído de la Argentina. Uy, nativito de Argentina. ¡Qué grande, Johnny! ¿Cómo te digo? ¿Yonisito o jonisote? Estás hecho todo un hombre, sobrino. Déjeme que les invite un par de colas real. A mi cuenta. Lo mínimo que esperaba usted. Lo mínimo que esperaba usted. De todas maneras, sobrino. Bueno, tu tío se porta con cariño. ¡Con cariño! Oiga, don Cucho. Más de cuatro años que no tomaba una cola real. Ayer, ahora... Cuatro años. Oiga, don Cucho, otra cosita. Mirando bien, observando detenidamente, veo que su tienda la ha remodelado. Está muy bonita. Así es, sobrino. La agrandé un poquito. Hace tiempo me aprobaron un crédito en el banco. Y por eso está hermoso. Qué bueno, don Cucho. Qué bueno que le hayan aprobado su crédito. Ha quedado muy bien. Muy bien, ¿ah? Don Cucho, una pregunta. ¿No es muy complicado esto de las mensualidades después para pagar? No, sobrina. En todo caso, tú misma tienes que organizarte para hacer tus pagos. Por ejemplo, si este mes me ha ido un poco bajo así en las ventas, llamo a mi funcionario, le digo que voy a pagar menos, y el próximo mes me nivelo. Así es fácil. Mira, qué bueno. Porque justamente estoy en un crédito hipotecario para construir mi casa. De acá me voy al banco. ¿A qué banco, sobrino? ¿Cómo que qué banco? Me ofende, don Cucho. ¿Cómo que qué banco? El mejor banco, el banco de crédito, el BSP. Uy, buena elección, sobrino. No vas a tener ningún problema. El único que ha tenido problemas acá he sido yo con Berta. Mira, sobrino, cómo me dejó la tienda, sobrino. Llegas el otro mes y solo encuentras un caramelo de perita. Ese, don Cucho. Sí, acá mi vida sí me encontró, me encontró todo lo que pasó. Pero qué bueno que lo tome así deportivamente. Porque usted está todo joven, es un galán, cuerpo de Atlas. En cualquier momento otra cae, no se preocupe. Bueno, mi amor, ¿nos vamos de una vez al banco? Lo que usted diga, princesa. Vayan, 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 muchachos. Bueno, Johnny, la verdad, me siento orgulloso de todo lo que has logrado en la música. Muchas gracias, don Cucho. De verdad, muchas gracias. Hasta luego, don Cucho. Nos vemos luego, ¿sí? Cuídese. Vayan, vayan, vayan. Ah, don Cucho. Sí. Siempre mente positiva. Así es, don Cucho. ¿Con quién tengo el gusto? Mr. Johnson lo saluda. Sí, fíjese, soy representante de un nuevo grupo musical. Los Gringuitos de la Cumbia. Ajá. Y quiero grabar un single. Ajá, lo necesito como tema promocional. Sé que usted tiene los equipos, el estudio y todo eso. Sí, cuestión de coordinar tiempos. ¿How much? ¿Cuánto costaría? Ah. Sí, sí, sí. Yo le devuelvo la llamada. Thank you. See you later. ¿Le parecía justo? Ahora, ¿qué tema grabo? Tiene que ser pegajoso. Y los chicos lo tienen que poder cantar, no tienen mucho talento. ¡Chocolatito, my breakfast! ¡Ya voy! Dos horas. ¡Dios! A ver. Aquí está, señor. Jefe, escuché que hablaba de los muchachos. ¿Quiere que vaya a buscarlos? Ve por ellos. Quiere empezar a trabajar en su imagen, una serie de cosas, ¿sí? Está bien. ¿Chocolate? Sí. ¿La mermelada? No tenemos, señor. Ah, pero ahí tiene naranja. ¿Qué tiene que ver las naranjas con la mermelada, ah? ¡Anda! ¡Ah, su diablo! ¿Qué es esto? ¿Dónde está el colmo, ya? ¡Javier! 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 ¿Qué pasa? Oye, ¿no te da vergüenza vivir así? ¡Mira cómo está todo patas arriba! ¡Ordena, pues! Oye, ¿pero por qué voy a ordenar yo si esa ropa es tuya? Y de que llegaste bien es que tiraste todo. ¿Mira? Ah, sí, sí, sí. Tienes razón, ¿ah? ¡Chas madre! ¿Cómo se nota que mi mamá ya no vive con nosotros, caray? Sí, pues. Si no, esto estuviera hecho un ganiz. Y para colmo, Charo, que si oye se va a ir al Cusco, no sé qué cosa. Al menos ella pasaba una escobillita, limpiaba, ¿no? Si ese es el problema, ¿no? ¿No nos enseñaron a hacer las cosas de la casa? Tienes razón. Ese fue el problema. ¿Pero sabes qué? Esto se acabó. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué? Vamos a buscarnos una esposa para que nos ayude. ¿Sí o no? Uy, sí, tienes razón. Claro, adiós, gracias. Tengo a mi cholita linda. Voy a ver si se quiere venir conmigo para acá. Oye, buena idea, pero... ¿Pero querrá atendernos a los dos? Ven, ven, acércate. ¿Qué me había dicho? Si querrá atendernos a los dos. Ven, ven. ¡Tres payasos! ¿Qué cosa que tienes, ah? Respeta al hermano mayor, ah. Consíguete tu propia germa, ¿ah? Oye, Marta, ya hablando de eso. ¿Qué fue de la chica del minimarket? Ah, terminamos. Ah, se ve por uno fácil, más consíguete otra. Sí, bueno, en esas ando, pero no me he ido muy bien últimamente. Javicho, Javicho, ven para acá, escúchame. Ahora que yo ni yo somos famosos, las hembras te van a llover. Tú solamente ahí que eres hermano de nosotros, nada más. Vamos, cambia esa cara. A ver, una risita, una risita. Ay, está, qué bonito, qué bonito. Y ahora sí, más bien, este, media vuelta y sigue volando mi ropita como lo estás haciendo, ¿ah? Ay, tú podrás ser famoso y todo lo que quieras, ah, pero esta ropa es tuya. Ordenalo tú. Oye, oye, Javier. ¿Qué pasa eso? ¡Javier! ¡Javier! ¡Chacacito! Ya estaba ya cayendo, ya. Caray, ¿y ahora qué voy a hacer acá? Buenas, don Cucho. Me daba un zapolio de la banjera, por favor. Cómo no, besita. Ahí tiene su zapolio. Gracias. Me lo apunta a mi cuenta, porfa. Claro que sí, vaya vecina. Hasta luego. Cucho, vengo del juzgado. El juez ya tiene el fallo. ¿Y cuál fue? No lo sé, mañana se lee la sentencia. ¿Y qué crees, promoción? ¿Ganamos o perdemos? Es muy probable que ganemos. Vas a perder, Cucho. No te voy a dar el divorcio hasta que aceptes darme la mayor parte de esta bodega. ¿Cómo tienes el descaro de venir a mi bodega, Berta? ¿Cómo? Ay, corazón. Tengo que irme acostumbrando porque desde mañana esta bodega será mía. Te vas a arrepentir de haberme echado de la casa, aún estando casados. ¿Es que se arrepiente de haberse metido contigo soy yo? Ay, por favor, Cucho. Soy lo mejor que has podido besar en tu vida. Y ahora, viéndote bien, la verdad que no entiendo cómo he podido tener estómago para meterme contigo. ¡Eres una arpía, Berta! Ay, claro que lo soy. Pero mañana seré una arpía con negocio propio. No cante victoria, señora. Que todavía no se ha leído la sentencia. Así es, Berta. No cantes victoria. Ya lo veremos. Mi abogado lo tiene todo muy bien planeado. Vas a perder, Cucho. Te veo mañana en el juzgado. Chao, Cuchicu. Esa desgracia no se puede quedar con mi bodega, promoción. No te preocupes, todo saldrá bien. Y ruega por que la sentencia salga favorable. Gracias. Gracias. My kids, Daddy les tiene una excelente noticia. Ya conseguí el estudio de grabación para el primer tema promocional. Ah, el tema es maravilloso. Ya lo van a saber a su tiempo. Luego tenemos que hacer que empiece a golpear fuerte en las radios. Y después de eso, el billete entrará solo. Pero de eso no se preocupen. Es my work. Ustedes simplemente tienen que ponerse en mis manos. ¿Qué tenemos que hacer? Hugo, ¿verdad? Si no estuviésemos trabajando, te contestaría otra cosa. Pero olvídalo, forget it. Mira, lo primero, yo trabajo por partes. Quiero crearles un look parejo a todos. De esos chocolatitos ya se encargó de hablar con Miguel Ángel. Es el mejor estilista que hay en este país. Luego quiero que trabajen esos cuerpos en el jean. Fuertes, completos, abdominales. Sé que duele, pero se van a ver hermosos. Y bueno, nada más. Festejar. ¿Sí? Go, go. Oye, gracias, Gringla. De verdad, chévere. Chévere. Nos vemos. Nos vemos, my boys. Gracias, gracias. Bye, bye. Cuídense. Chocolatito, ¿sabes qué me cuesta decidir por cuál? Le tengo noticias, señor. Adivine quién se presenta en Lima. ¿Sinatra? No. El grupo Néctar. Primero se presenta en el programa de tele La Movida de Marlene. Y luego en el megaevento de la producción. ¿Qué le parece, señor? Fíjate que ese Johnny es empeñoso, ¿eh? Bueno, tendremos que visitar a Néctar. Después de todo, somos amigos. Tal vez nos puedan conseguir algunos contactos. ¿Quiere que consigas su dirección? Creo que la conozco. Sí, papá. Nos aprobaron el crédito. Vamos a construir una casa para nosotros. Sí, vamos a seguir viviendo acá. Bueno, hasta que terminan de construir la casa. Johnny quiere hacer una casa con piscina, con estudio de grabación. Papá, ¿y ustedes cuándo piensan venir? Ay, bueno. Nada, papá. Te cuidas mucho. Un beso para ti y para mi mamá. Chao. Mi amor, ¿qué dicen mis queridos suegros? Mi papá no quiere que dejemos la casa. Dice que le costó mucho esfuerzo construirla. Además, le hace acordar mucho a mi hermana. Sí, eso es. Por otro lado, yo creo que no quieren regresar de Huaraz. Sí, mi amor, yo entiendo. Pero no tenemos que vender la casa. Simplemente vamos a vivir en otra. Nada más. Además, mira, yo quiero tener otra casa. Otra casa. Porque si me pasa algo, poder dejártela. Ay, mi amor, no digas esas cosas. A ti no te va a pasar nada. Pero entiendo qué me quieres decir. Podemos vivir en ambas casas. Bueno, sí, tienes razón. Ya veremos, ya. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo? Sí, pero lógico. Algo riquechimo. Puede ser un... Raínes verdes. Con su bistec y su bodo frito. ¿Está bien o no? Ya, ya, ya. Bueno, pues, entonces dame un momento que te preparo tu rico fideón. Amor, pero con cariño, porque si no, no quiero nada. Por supuesto. Si son con la valli. Ay, su madre. Qué mujer. Qué mujer. Qué mujer. Te amo, te amo, ahorita. Papá. Papá. Oye, papá. Papá. ¿Qué pasa? No puedes. Enséñame tocar la guitarra. Ay, ay, ay. Sí, la guitarra. Ya. Tocame. Tocame en la. ¿La qué? En la guitarra. Pucha. Ay, ay, ay. Ya, ya, ya. Papá. Ya, ya, ya. Sí, sí. Ya, tócamela. En la mayor. Bueno, muchachos. El productor de la movida está contentísimo de contar con ustedes. Ya tenemos fecha de grabación, ¿ah? Es el sábado. Así que, por favor, preguntan a la gente cuanto antes. Néstor está completo, ¿ah? Los músicos que faltaban también ya están. Les cuesta ensayar un poco más y quedamos como cañón, ¿sí o no? Así es. Ahora, ¿dónde ensayamos? Bueno, yo tengo una oficina donde funciona un estudio pequeño de grabación. Si quieren, podemos empezar ahí. A mí me parece bien, ¿ah? Momentáneamente. Porque muy pronto, muchachos, muy pronto, voy a construir una casa grandota. Y ahí va a haber estudio de grabación, piscina, todo. Qué madre, ¿todo eso? Hermano, por algo re. Por algo re. ¿Yo qué te decía? Ahí está, pues ahora. Ah, o sea que te vas a construir una casaza. Se van a vivir en esto, compadre. Espero que no tenga problema con mi sueldo. Bueno, muchachos, entonces los espero mañana para comenzar a ensayar. Eso sí, nos queda poco tiempo para ponernos a punto, ¿ah? Ya saben. No me por nada, hombre. Todo está solucionado. Bueno. Mañadito. Aguante el carro. Te voy a acompañar a la puerta. No, no, no. Pues solo. Cristian, nos vemos. Cuídense mucho. Listo. Cuídense, muchachos. Por favor. Allá. Pocachelas, ¿ah? Me lo sacan. Johnny del Perú. ¿Sabés que dudaba si esta era tu home? Pero mira vos. Parece que nuestros destinos están unidos. Hello, my friend. Gringo, ¿qué haces acá? Y bueno, quería conocer Perú, no sé, Machu Picchu. Estoy pensando en poner unos business, exportar pecanas, tal vez. ¿Qué cosa quieres de nosotros, gringo, ah? Que yo sepa, no te debemos nada. Papita, papita. Siempre aparece donde nadie se lo espera. Mira, nadie me debe nada. Simplemente quería venir a visitarlos. Parece que nadie se alegra de verme. Gringo, lárgate de acá. Porque te voy a romper la cara. ¡Lárgate de acá! Johnny, sos un impulsivo. ¿Qué va a pensar? Perdón. Mr. Johnson, un placer. ¿Y vos? Juan Murillo, productor musical. Fíjate, justo estoy representando a unos muchachos que cantan cumbia, muy jóvenes y talentosos. Y sé que ustedes van a realizar varios conciertos. Tal vez necesiten teloneros. Bueno, sí, en realidad necesitamos gente que... Tenemos un trato, no digas más. En serio, en serio. Murillo, ni se te ocurra tratar con este imbécil. ¡Es un delincuente! Te va a robar todo lo que tienes. Gringo, retirate de mi vista. Acá, en nuestra Argentina. Aquí en Perú no eres nadie. ¡Nadie! Johnny, vos y yo tenemos algo, ¿sabes? Tú me debes mucho. ¿Ah, sí? Mucho. En serio. Prácticamente, como te dije, al entrar a nuestros destinos están unidos. ¡Alto ahí! ¡Bajá el arma! Tranquilo, pues. ¡Cállate! Renatito, bajá el arma. ¡Bajala, te digo! ¡Bajala! No te vas a hablar de imbécil. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasa? Mira lo que ocasionás. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siempre te tuve cariño. Pero a partir de ahora, simplemente serás el tal Johnny. Eso te puede generar riesgos. Cuídate. Cuídate, pelotudito. See you later. La rata. Timefly. Where you're happy. ¡Cállate! ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Qué es eso? Venga. ¿Qué es eso? Ay, don Cucho. ¿Cómo está? Señorita Beba. Qué gusto de verla, caramba. Hola, don Cucho. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha pasado estos días en Lima? Seguro visitando a los familiares de agasajo en agasajo. Ay, sí, don Cucho. La verdad que me ha pasado divertidísimo. Me fui a visitar a todas mis amigas del colegio. Bueno, nos juntamos todas las chicas de la promoción. ¿Estuve en el museo? No, digo, este... Usted tiene unas amigas que me dijo que administraran el museo, creo, ¿no? Gracias a su broma. Sí, era una bromita. Lo que pasa es que tengo que estar con el ánimo arriba. Mañana, pues, este... Ví tan sentencia sobre mi divorcio con Berta. Bueno, le perdono la broma. Y dígame una cosa. ¿Y usted ha vuelto a ver a la grandota esa? Ay, la muy descarada de Berta estuvo acá. ¿De verdad? ¿Y qué le dijo? Me dijo que se iba a quedar con mi bodega. Bueno, y mil cosas más que no quiero recordarme porque me destrocé el hígado. Don Cucho, usted lo que tiene que hacer es tener mucha fe en Dios. Y no se preocupe que yo voy a orar a Totito los Santos para que todo le salga bien y a su favor. Así es, señorita Beba. Mañana voy a necesitar la ayuda de Dios. Berta no se puede quedar con mi bodega. Que no puedo creer que la basura del gringo Johnson esté acá. Sí, Johnny. Para mí que tiene una fijación contigo, se te ha templado. A todo sitio que vas, te sigue. Sí, muchachos. Tranquilos, por tranquilos. Esta rata no va a hacer nada. No se preocupen. Ya, ok. Todo bien. Pero ¿quién es ese tal gringo Johnson? Es un mafioso argentino. Nos corrobaba cupo cada vez que nos presentábamos allá. Si no lo hacíamos, nos amenazaba de muerte. ¿Ustedes han escuchado hablar de la muerte de Saúl López? Sí, claro. Hasta aquí hay una noticia, pero... ¿Qué tiene que ver ahí? No me digas que fue él quien lo mató. Miren, los rumores son muy fuertes. Ese gringo es un criminal, muchachos. No me extrañaría que esté aquí en Perú para correrse la justicia. Oye, Johnny, ¿pero tú crees que quiere hacernos algo? No, Pascual. Con esa pinta de cachascanista jubilado, no te van a tocar a ti. No, muchachos. Ese idiota no nos va a hacer nada. Tranquilos. ¿Sí? Es más, yo me voy a encargar de que acá no se haga ninguna. Se lo puedo jurar. Entonces no nos preocupemos, pues. Si uno dice que no va a pasar nada, no va a pasar nada, entonces. A ver, a ver, muchachos. No nos desconcentremos de lo nuestro. Tenemos que estar metidos en la presentación del programa. Pero si estamos listos. El ensayo salió genial, ¿ah? Tanto que concentrados, concentrados. ¿Has hablado con tu amiga Rosita? El disco. Oye, muchachos, está todo conversado. Empezamos a grabar después de la presentación del programa. ¿Cómo te quedas, loco? Bueno, me voy. Vengo a la tarde a recogerlo, ¿ya? Muchachos, puntual, por favor, porque el programa es en vivo, ¿ah? Ahí nos vemos. Baña, baña. Baña, baña. Oye, ¿y qué ropa nos vamos a poner? Porque yo, calato, cobro más. Oye, 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 oye. Tu cacharro no va a cambiar si te pongas termo. Además, si así eres vestido, imagínate calato. Uy, lo perdimos. Uy, lo perdimos. No, muchachos. Oye, oye, oye. Este es hoy de Argentina, unos vestuarios recontrapulentas. Así que para el programa, vamos a estar así, pero recontra. Chéveres, van a ver. Bien. Ese tal Johnny, no tiene idea de con quién se está metiendo. No la tiene, ¿sabes? Fíjate lo insolente que se puso. Se lo dije, señor. Debemos acabar con él cuando lo teníamos frente a frente. En el boliche de Argentina. Cállate, cállate, sorete. Ese hubiese sido un movimiento estúpido. Johnny, es una mina de oro. Fíjate cómo se llenó de guita en Bolivia. Lo mismo hizo en Argentina. ¿Qué crees vos que va a hacer acá? Simplemente tenemos que estar atentos. Y ver qué provecho se le puede sacar. ¿Quiere que lo vigile? Sí. Yo me encargaré de los ringuitos de la cumbia, grabar el disco y todo eso. ¿Están abajo? Sí, señor. Lo están esperando. ¿Estoy bien? A usted siempre se le ve bien, señor. Recuérdate. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Potro, vení! ¡Go, go! ¡Dina! Hola. ¡Dina, cómo estás? Oye, yo pensé que estaba viviendo allá en Villa. ¿Te habías mudado por allá? Sí, sí, ahí estoy. Solo que he venido a apoyar a los chicos cuando me han llamado para venir a limpiarles la casa. Ay, Dina, ¿no te parece que tus hijos ya están bien grandotes para que les limpien la casa? No, una nunca termina de ser madre. Bueno, eso sí es cierto. Yo sin serlo, yo te entiendo. Bueno, dime, ¿y qué del carrito sanguchero? Ahí está, lo tengo en Villa. Yo lo saco en las noches a la puerta a un negocio que no te imaginas. Ay, ese carrito sanguchero. ¿Cuántas épocas? ¿Cuántos recuerdos? ¿No? Cuando yo vendía mis anchipapas. No me digas que estás queriendo impulsionar nuevamente en el negocio. Sí, Dina, sí, sí. Este, he traído unos cuantos ahorritos y pienso invertirlo en un negocio. Ay, qué bueno, yo te felicito. Vamos a ver. Mira, ese es Don Cucho. Ay, sí, ¿qué pasa con Don Cucho? Con esto del juicio, hija. No sé, me veo una cara, parece que ha perdido el juicio. Don Cucho, Don Cucho. Señorita Beba. ¿Cómo está? Don Cucho, ¿cómo le ha ido en el juicio a su favor? Ay, Don Cucho. Perdí mi tienda. ¿Qué? Perdón. Perdí mi tienda. ¿Qué? Esa desgraciada. Eso no le puede estar pasando a usted, Don Cucho. Don Cucho, está bromeando, ¿no? Dígame la verdad, Don Cucho. Sí. Estoy bromeando. Gané el juicio. Estoy divorciado. El juez dio válido los argumentos de mi abogado y tomó como prueba la nota que escribió Berta, los análisis falsos. Y su abogado de ellos entró en contradicciones. Fíjate. Y lo mejor, estoy divorciado, estoy libre. Ay, Don Cucho. Qué bueno, me alegra mucho que esa pesadilla ya haya terminado de una vez. Usted le estaba yendo tan mal. Tanto que le pedí a la Universidad de la Puerta, a la Sarita, al señor de los milagros, Don Cucho, por usted. Ay, qué bueno. Gracias, Dios mío. Todo va a salir bien ahora, Don Cucho. Ay, ¿para qué le digo que no, Cicín? Pero bueno, hay que olvidarnos. Esa etapa de mi vida, esa etapa mala, ya pasó. Ahora, nuevos aires. ¡Nueva vida! Y sobre todo, que espero encontrar la mujer que me acompañe por el resto de mi vida. Seguramente esa mujer está muy cerca, Don Cucho. ¿Usted cree que esté cerca? No la veo. Ay, amor. Pedacito de mi vida. Te quiero tanto. Pedacito de mi vida. Ay, amor. Qué nervios. Siento como si fuera yo la que se va a presentar en el programa de televisión. Ay, amiga. Pero no estén nerviosas, al contrario. Tienes que estar feliz, emocionada. Pero si estoy emocionada. No sabes cómo me siento, Shirley. Johnny ha luchado tanto por ser un artista reconocido y ahora, fíjate, se va a presentar en un programa de televisión. Ay, espera. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? ¿Cómo cuando se presentó en la cremesa del colegio? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Se ganó la guitarra. ¿Cómo olvidarlo, amiga? Desde ese momento me enamoré de él y de su música. Venga, yo abro. Ay, ya me va más. Hola, mira. ¿Cómo estás? ¿Ya empezó la movida de Marleli? Ya va a comenzar. Ay, Dios mío. Qué emoción, mis hijos. En la televisión no lo puedo creer. ¡David! Baja, que ya va a empezar. Ay, sí. ¿Qué pasa? No, papá. No, papá. Chistamos más. Chistamos más. Cada día crecemos más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar parte de Clara? ¿Querías más? ¡Claro que tienes más! ¿Te gustó? ¿La verdad? No mucho, señor. No creo que le vaya bien con eso, muchachos. Además, que el cantante no es tan bueno que digamos, ¿sá? Ahí creo que le faltó a usted un poquito de ojo, ¿ah? Yo cometí un error, ¿sabés? Sí. ¿Sabés cuál es? De preguntarle... a un animal como tú, una bestia como tú. ¿Ah? ¿Qué sabés vos de música? ¿Qué sabés vos, Zorete, boludo? Esos chicos van a ser megaestrellas y yo los voy a ser. Usted lo dice. ¿Vos dudás? ¿Ah? ¿Querés apostar? Preferiría no serlo, señor. ¿Sabés por qué no? ¿Ah? Porque sos un loser. ¡Loser! ¡Perderías! ¿Vos qué sabés de música, chocolate? ¿Ah? ¿Cuándo fuiste? Que te vio quién fue. Prendé. Prendé la televisión. Que quiero escuchar a Néctar en el programa este. De la chica, la movida de Marlene. ¿A quién se le ocurre? A ver, muchachos. Un rayito para los nervios. No, no, no. Vamos. ¿Cuánto tiempo faltará para salir al aire, ah? Tranquilo, papita. Ya salimos en un momento, hermano. Tranquilo. Muchachos. ¿Cómo estoy? Perico, por favor. Tú estás para que te coman, hermano. Las mujeres. No, no, no. Los gusanos. Porque esa cara... Bueno, chicos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy la productora del programa de Marlene. Juan Murillo para salir al aire. Encantado. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Tú eres el cantante. Así es. Un gustazo, Johnny. Igualmente. A ver, déjame verte. Ahora me va a un ratito. Bien. A ver. Ahora sí. Estás muy bien. Gracias. Bueno, chicos, ¿ya estamos listos? Sí, sí, sí. Perfecto. Ok, síganme entonces. Ok, gracias. Un segundo, un segundo. Muchachos. Hoy, a triunfar. Vamos, grupo. Con cariño, nada más. Fuerza. Fuerza. Vale, hermano, vas a ver. Se lo he hecho, hermano. Ay, ay, ay. Hola, chicos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy muy bien. Yo no me lo quiero mucho. Bien, señores y señoras, esta tarde tenemos un programa realmente de grupo. Tenemos unos invitados llegados directamente desde Argentina. Estamos hablando del grupo. Con cariño, but de cara Christian. Pues gris. Muchachos has estado junto a ustedes, ministro. Muy agradecíamos su cariño. Estamos muy contentos de estar aquí en este programa En nuestro querido Perú La canción que viene Está en el canal para ustedes ¡Pum! ¡Carito! ¿Suena? ¡Así! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Vamos! ¡Ajú, ajú, ajú! 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 ¡Ajú, ajú, ajú!